Cada persona es un mundo, pero vivimos en un mundo lleno de personas. Entonces no podemos estar por nuestra cuenta y tenemos que compartir a esta comunidad. Más que tener, es algo que buscamos. Buscamos estar con personas que comparten los mismos gustos que nosotros, nuestras mismas necesidades, y que buscan disfrutar casi el mundo que pueden. Apartarse de todo eso que nos genera el estrés del mundo cotidiano. Y expresar lo creativos que somos, y lo que son nuestras ideas. Y esta concilia la expresamos a la hora de que jugamos o hacemos algo que nos apasione. Por eso los invito aquí a mi canal, para que compartamos cada uno nuestra pasión por los videojuegos, y que tengamos un buen juego y lo disfrutemos.